Ciudadanos de mi ciudad, aquí gracias a esa votación contundente, una vez más estoy aquí presidiendo estas efemérides que hacen de esta ciudad, una ciudad más bella, más hermosa, más preciosa, más querida para mí, más, más, pero bueno, esta cancioncita es mejor que sea cantada por un coro, pero no un coro coronel, sé que andaba por ahí el 333, no, tampoco por un coro correísta, nada de eso, sino por un coro de verdaderos guayaquileños, que vengan esos guayaquileños de corazón. Paz alcalde, 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 paz alcalde. Esa alegría, esa alegría, cantemos a Guayaquil, una ciudad que cada vez está más bonita, más preciosa, más hermosa, más querida para mí, paz, 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 paz. Cienta ciudadanos, nunca puede faltar el típico mamarracho, infiltrado, sufridor, enviado por el Terminator. Terminator. El Terminator, pues. No me hagan decir quién es, pues. Ese, pues, ese que baila todo tiesote, así, que parece que tuviera un robot allá adentro. Por eso le digo Terminator. Terminator. Ese, pues, que ahora ya no se sonríe, pues, así, jajaja, ya no. Ahora se sonríe así, jojoy, jojoy, jojoy. Ah, ¿cómo la viste, no? De una te caigo, así soy yo. Caí de limpia. De una más te caigo. Aunque ahora ya ni siquiera te puedo caer, te caes solito. Si no lo soplaste, ya te me andas resbalando, te desapareces de la cámara por todos lados. Te estoy diciendo que te caes de bruces. Así es. ¡Que el viste, que 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 el viste! Hay ciudad, suficiente circo hay en toda la ciudad. Aunque no está el buen circo, que es el de los chicos de vivo. Pero estoy hablando con ellos para octubre. Ahí sí les prometo que ellos van a estar haciendo circo. Para que brinden un buen espectáculo. El espectáculo, el espectáculo lo pone el patucho reinoso y el resto lo pone la suculenta flor maría. Así es. Así es que ya sabes, pues uno hay uno. Y hablando de bellezas, bellezas guayaquileñas. Abran cancha un ratito. Que quiero ver, quiero enseñarles a unas criollas. Ah, no me digas, las criollas bonitas. ¡Bravo! Unas criollas que venden comida criolla. ¡Más chistoso! 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 Un ratito, ¿te das cuenta lo que ocasionas? ¿Qué? Ya te tengo visto a ti, ¿ah? Tú eres eso que te andas ahí afuera de la alcaldía, al municipio, ahí, haciendo la disque huelga de hambre. Disque huelga de hambre, porque mira esa panzota cómo va a tener buena hambre. Claro, pero no te va a lograr, pues. Claro, pues, toda la comida de los compañeros.